niños y niñas bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado el día de hoy vamos a continuar trabajando la unidad 15 ubicación de puntos trabajaremos la elección leer y ubicar la posición de los puntos en el plan en la sección número 2 les saluda kenia ramos la clase para este día en la número 1 pretendemos alcanzar el objetivo de leer y ubicar la posición de los puntos en el plano algunos materiales a utilizar son el cuaderno el lápiz papel cuadriculado vamos a buscar la página 177 de la guía del docente y la página 135 del libro de texto del estudiante bien iniciaremos resolviendo la tarea en casa era un ejercicio que consiste en dibujar en el cuaderno con la regla una línea recta que mida 10 centímetros podemos observar que tenemos la línea recta que mide 10 centímetros luego las indicaciones es ubicar el punto a en la posición de 0 centímetros podemos observar que este es nuestro punto de partida en esta recta que inicia en 0 centímetros observemos que hemos ubicado el punto a bien luego como punto número 2 tenemos ubicar en la posición de perdón en la posición 3 centímetros o en la parte que mide 3 centímetros ubicar el punto b en este caso lo hemos ubicado en esta posición y escribimos el punto b bien es así entonces como teníamos que hacer esta tarea en casa luego vamos a recordar lo siguiente observemos en pantalla que tenemos un cuadro en el cual está dividido en grados el total también así mismo tiene algunas algunas características como por ejemplo varones niñas y el total bien tenemos que ver la cantidad de alumnos en cada grado observemos que en tercer grado hay cuantos varones hay en tercer grado tenemos que escribir en esta casilla en blanco el número de varones o la cantidad de varones entonces ubiquémonos en esta posición que podemos observar si nos ubicamos en esta posición que hemos relacionado tercer grado con varones bien podemos observar que estas son las filas y estas son las columnas entonces podemos decir que hay en tercer grado hay 15 varones entonces colocamos el número 15 luego en quinto grado cuántos varones y niñas hay en total que tenemos que hacer tenemos que ubicarnos en la casilla donde dice total de varones y niñas donde nos tenemos que ubicar exactamente en el total entonces vamos a escribir que en total en quinto grado hay cuantas y cuántos varones y cuántas niñas bien busquemos quinto grado acá tenemos quinto grado bien entonces si ubicamos total y total en quinto grado esto me representa que hay 21 varones y niñas también en primer grado cuántas niñas hay podemos observar entonces que nos está pidiendo en primer grado qué vamos a hacer vamos a buscar entonces en primer grado nos ubicamos en esta posición y luego buscamos a la la descripción que nos dice que son niñas nos ubicamos acá entonces es por eso que hemos escrito que hay 10 niñas luego en esta escuela cuántos varones hay en total bien entonces vamos a escribir que hay 79 cómo hemos averiguado este resultado bien nos dice el total nos tenemos que ubicar en esta posición luego tenemos que buscar varones entonces nos dice que tenemos que ubicarnos acá luego nos venimos y hemos sacado que hay 79 varones entonces luego en esta escuela cuántos varones y niñas hay en total cuánto hay en total es decir cuánto en total de varones y niñas y en los grados entonces qué vamos a hacer nos vamos a ubicar en esta posición entonces vamos a escribir que hay 153 varones y niñas en total bien entonces vamos a continuar ubicando puntos en el plano para ello tenemos lo que es una lámina cuadriculada si podemos observar en pantalla tenemos lo que es un mono tenemos frutas como ser una manzana también tenemos otra fruta de un banano y a su vez estos representan un punto en esta ocasión es el banano representa un punto c y la manzana representa un punto b y el mono representa un punto a así mismo observamos que esta lámina cuadriculada en la línea a la derecha está dividida en seis partes o hay seis en números luego hacia arriba o vertical podemos observar que están también seis divisiones o seis partes luego observamos que hacia arriba se llama fila y hacia la derecha o de manera horizontal se le llama columna bien entonces una vez que ya hemos visto cómo está construida esta lámina cuadriculada tenemos que hacer la siguiente actividad y nos dice así dónde está cada fruta tenemos que averiguar qué posición ocupa esta fruta lo mismo esta fruta entonces vamos a representar las posiciones de la manzana y del banano desde el mono bien si recordamos la clase anterior estuvimos trabajando algo similar desde una posición del mono y también saber dónde estaba la posición de la manzana y del banano bien si recordamos anteriormente esta posición que la manzana estaba en la posición 5 el punto estaba sobre esta línea o sobre esta recta y también lo mismo era cuando estaba dividida en en calles hacia arriba si recordamos y el punto estaba sobre esta línea también pero en esta ocasión podemos observar que el punto ya no no está sobre esta línea sino que ocupa y relaciona dos números si podemos observar que si iniciamos desde este punto de partida bien entonces podemos ver que relaciona esta esta columna y que sería esta columna y relaciona también lo que es esta fila bien entonces tenemos que averiguar la posición para ello tenemos la siguiente actividad número uno representa la posición del punto B tomando el punto A como el punto de partida recordemos que cuando representábamos una posición siempre teníamos un punto de partida en esta ocasión es el punto A este es nuestro punto de partida muy bien entonces vamos a representar la posición de la manzana en este caso es el punto B y cómo lo podemos o cómo podemos decir la posición de este punto de este punto B desde el punto A bien como tenemos una relación de columna y fila que tenemos que hacer entonces será que tenemos que contar los cuadritos o las líneas que hay hasta llegar al punto B será que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 será que tenemos que hacer eso para ver esta posición bien como podemos observar que esta es las columnas perdón la fila y estas son las columnas entonces vamos a relacionar estos dos números vamos a decir entonces para ir contestando esta actividad que hay podemos decir primero que hay cuatro líneas a la derecha porque después este es nuestro punto de partida desde este punto A hacia acá es la derecha entonces podemos decir que hay cuatro líneas hacia la derecha luego tenemos dos y contamos uno, dos que se ubica acá hasta llegar acá dos líneas hacia arriba bien o de manera vertical hasta llegar al punto B también podemos decir que hay podemos decir que hay cuatro columnas y dos filas eso también podemos decirlo entonces para concretar una respuesta a esta actividad vamos a decir que el punto B en esta ocasión es este está en la columna 4 en esta columna 4 esto representa esta columna 4 y en la fila 2 esto representa la fila 2 entonces decimos que B está en 4,2 recordemos que esto representa las columnas y esto representa lo que es las filas podemos observar entonces algo interesante y que no debemos de olvidar para poder ubicar estos números siempre tengo que tomar en cuenta que el primer número que voy a colocar en esta posición va a ser las columnas siempre eso es de no olvidar lo que en esta posición vamos a colocar las columnas luego en el siguiente número tenemos que colocar las filas nunca vamos a colocar primero las filas y después las las columnas si primero van a ir las columnas luego las filas entonces es como nosotros hemos representado esta posición observemos que se nos ha unido ya tenemos otro nuevo hemos conocido algo nuevo entonces de cómo representar este número en esta cuadrícula o este punto en esta cuadrícula bien luego tenemos que conocer entonces o cómo representar esta posición del punto C pero se nos va a hacer más fácil porque ya hemos resuelto este punto B o hemos representado ese punto B nos dice que tenemos que representar la posición del punto C esta ocasión está acá tomando el punto A como el punto de partida y cuál fruta está más cerca del mundo bien entonces tenemos que representar esta posición C observemos que si hacemos el mismo procedimiento que la actividad anterior podemos decir que este es nuestro punto de partida de A hacia hacia la derecha hay tres líneas y luego hacia arriba hay cinco líneas que podemos decir entonces para concretar una respuesta en columnas y en filas podemos decir entonces que hay tres columnas y cuántas filas hay cinco filas entonces vamos a responder así el punto C está en tres cinco es así entonces como tenemos que ubicar esta o representar esta posición de el punto C observemos que hemos relacionado las filas con las columnas representando así este punto C se ubica en tres coma cinco y lo colocamos entre paréntesis siempre eso tenemos que tener en cuenta que vamos a representarlo entre paréntesis también tenemos que responder a la pregunta cuál fruta está más cerca del mono ¿cuál fruta será? está más cerca la manzana esa es la fruta que está más cerca del mono ¿por qué? porque representamos primero las solamente cuatro columnas y dos filas y luego en la otra fruta hay tres columnas y cinco filas hay más espacio en la otra distancia bien entonces ya para concluir de lo que hemos estado realizando vamos a decir entonces que a estos números que nosotros hemos encontrado entre paréntesis cuatro coma dos y tres coma cinco C estos tienen un nombre especial y se llaman parejas ordenadas con este término nosotros vamos a conocer a estas posiciones que representemos en el plano entonces la posición de un punto en el plano se representa con una pareja ordenada que es un par de números que indican la distancia en cada línea desde un punto de partida que me van a representar entonces estos puntos que se llaman parejas ordenadas me van a representar la distancia de en cada línea desde un punto de inicio o de partida bien entonces ya para ir terminando esta clase vamos a ver lo que hemos estado realizando ubicamos entonces la posición de estos o representamos la posición de estos puntos en el plano cabe recalcar que esto lo vamos a llamar un plano todo esto lo vamos a llamar un plano en el cual tiene la fila y tiene la columna siempre que representemos algo vamos a tener un punto de partida en esta ocasión es el punto A este es el punto de partida o punto de inicio o de origen de este plano que está hacia arriba o de forma o de manera vertical las filas y hacia la derecha o de manera horizontal las columnas bien entonces ya hemos conocido que a esta representación a estos números que hemos tenido entre paréntesis se llaman parejas ordenadas y que nos sirven para indicar la distancia en cada línea desde un punto de partida bien entonces muchas gracias por su atención y les espero en la próxima clase